Bueno, Antonio, peor de los escenarios posibles, ¿no? ¿Hay que ganar sí o sí? Si, la verdad que el partido ha sido bastante disputado y bueno, el que cometiese un error pues lo pagaría y nosotros hemos cometido el error en el gol y eso que hemos entregado durante la semana el tema de la transición del equipo del Sevilla y de los desmarques hacía siempre Issa y bueno, al final hemos cometido un error grave, ha sido el gol y bueno, partido disputa por los dos equipos donde no hemos estado bien sin tener muchas ocasiones en ninguno de los dos equipos, pero bueno, al final nos estamos jugando la vida y creo que nos ha pesado muchísimo en ese sentido y es que no hemos generado prácticamente ocasiones ninguna, nosotros tenemos que dar muchísimo más, hemos cambiado de tener posesión a ni siquiera tener balón, tampoco es eso, tenemos que ser seguros defensivamente, pero con balón tenemos que dar muchas más opciones al compañero que tiene el balón y hoy nos ha costado muchísimo, igual que el Sevilla tampoco es que haya estado tampoco del otro mundo, pero ha sabido leer un poco mejor el partido y bueno, y en la transición nos ha metido el 1-0, el 0-1 que al final le hace, saca los tres puntos a ellos y nosotros pues quedamos en una situación difícil y complicada y muy complicada y muy difícil Mañana estar pendiente de los resultados por ver cómo acaba la jornada, porque todavía hay un hilo de esperanza ahí, si no se dan, si se dan los resultados, todavía te quedan nueve puntos en la balera, a tres de distancia de montajada Claro que quedan tres puntos, pero hoy a fundamentar, porque bueno, ya si la siguiente semana en Canadá, además también la victoria de Utrera, pues teníamos muchas opciones de salir del descenso, pero ahora se ha complicado muchísimo, es verdad que tenemos que ver resultados, ya no depende de nosotros, y tenemos que ver los resultados de mañana, a ver si nos acompaña y tenemos opciones para el partido del domingo que viene con Utrera, y ahí recorta puntos y intenta ver si tenemos opciones de ir a Vélez, y tener opciones de sacar de esto adelante, pero se ha puesto muy complicado, ahora dependemos de equipos terceros y ya no depende de uno mismo ¿Cómo estás de equipo? El equipo está batido ahora mismo, es normal, no jugaban mucho, el equipo hasta entrenaban durante la semana bastante bien, lo que pasa que bueno, al final el fútbol son dos rivales que nos enfrentamos y cada uno va a intentar sacar lo positivo en cuanto a puntos, y bueno, al final Sevilla ha tenido la opción más clara y ha metido el gol y nos ha perdonado, y nosotros pues nos hemos estado bien, y bueno, el equipo está ahora mismo abatido, pero tenemos que seguir hacia adelante hasta que las matemáticas digan que no es posible. ¿Qué es lo que le ha podido empezar al equipo? Porque venían una buena dinámica, tres partidos seguidos sin perder, dando buenas sensaciones, no sé si ha podido un poco la presión de decir que este es el partido del año, el partido casi de la historia del club se ha vendido. Pero es que son profesionales, y presión, no hay que tener presión, no podemos poner excusa de que hay la presión que es el partido más importante, no, es que nosotros tenemos que rendir y que el futbolista también tiene que rendir, y que tiene que aumentar mucho más el rendimiento, es verdad que en Huelva sí estuvimos a nivel defensivo, pero al nivel ofensivo no creamos prácticamente nada, es que tenemos que hacer más, mucho más en el aspecto ofensivo, es verdad que hemos marcado a nivel defensivo, pero después necesitamos meter gol, y hoy no hemos estado bien arriba, la gente de arriba no ha estado bien, es verdad que a nivel defensivo sí hemos estado bien, pero es que tenemos que generar muchísimo más, y para meter gol hay que generar ocasiones, si no creas ocasiones es imposible, que yo no creo que hayamos tenido una ocasión de gol en todo el partido, el Sevilla es verdad que tampoco la ha tenido ninguna prácticamente, salvo el gol, que es un error de transición que nosotros lo hemos trabajado durante la semana, y lo hemos visto vídeo, las transiciones que hacía el Sevilla Atlético, y en una de ellos no ha hecho daño, y se ha quedado solo delante de Janos, que no debería haber pasado, pero bueno, al final es un error, un error colectivo, y lo hemos pagado. Es que es un año muy complicado, tanto para el equipo como para la afición, y para el club, que le vamos a decir, que tienen que seguir, al final esto es el club suyo, y tiene que tirarle el carro también al final. A nosotros vamos a pelearlo hasta el final, es verdad que las posibilidades han decrecido este partido, que era muy importante, hubiéramos tenido muchos más porcentajes de la permanencia, pero como no ha sido así, ahora tenemos que seguir trabajando y pelearlo hasta el final, hasta que las matemáticas digan que no hay opción.